¿Qué es la televisión digital terrestre? Estamos acá esperando la gente para que venga a retirar sus decodificadores previo a completar un formulario, tiene que ser beneficiario directo que son todos los jubilados, pensionados, discapacitados y toda persona que tenga un plan social para que pueda recibir el decodificador. Todo esto es muy sencillo, tiene que traer una fotocopia del DNI y una fotocopia que acredite el beneficio, que completamos un formulario que con unas promotoras lo estamos completando acá y nada, en el momento se lleva el decodificador con la antena. Cuando esto se habilite desde la antena que usted bien mencionó, ¿cuántos son los canales que se van a poder ver satelitalmente, en forma digital de aire? Exacto, se van a estar viendo alrededor de 20 canales, 20 canales con una muy buena definición de audio y de video. Sistema digital. Sí, sí, sistema digital, eso es lo que nos permite hoy en día el sistema digital, más allá de verlo en un televisor convencional en el hogar, también se puede ver televisión por medio de un dispositivo móvil o por medio de celulares que tengan el receptor de la norma IS. Esa norma. Exactamente. Bueno, perfecto, entendemos de que esto es en forma gratuita para las personas que usted indicó. ¿Qué pasa con familias comunes, normales, que cobran un sueldo y que quieren acceder a eso? Correcto, también es muy sencillo, tienen que dirigirse a cualquier casa de electrodomésticos y comprar el decodificador. No es en forma gratuita. No, no es en forma gratuita, tienen que comprar el decodificador, una vez que compran el decodificador, la televisión digital abierta es libre y gratuita, así que nada, es instalarlo y ponerse a disfrutar televisión. Bueno, en el Galpón Costero, todas aquellas personas que usted mencionó al principio. Exactamente, estamos en el Galpón Costero, es el día de hoy, el día jueves y el día viernes de las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. ¡Gracias!